presentamos otra emisión más de burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos si no te han suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos y no deje de poner tus comentarios en cada vídeo coloca tus comentarios para que esté conmigo siempre burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos saludo a toda mi gente de la república dominicana mi gente de los estados unidos españa esta es la calle bono pedro francisco bono la pedro francisco bono este es el canal que te orienta a burgos music de orienta en vista panorámica desde san francisco de macorris suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre este es el canal que te orienta a burgos music de orienta hemos presentado la emisión burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos por su sintonía y por el favor de su amable compañía solo nos queda decirle gracias y que dios le bendiga a todos hoy y mañana y siempre adiós adiós